Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Moller y Tyron González, cáncer de bebé. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento cáncerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, dos listas de Alpram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un oliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataquí por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN, el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franera, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos, mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes. Preparar mi cena y en ese momento llega Carlos Moller, mi pareja, para conversar, pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento, lo ataqué con tres puñaladas, una por el cuello, otra por la espalda y otra por el brazo. Cuando salgo de ahí, me consigo con Tyron, quien estaba ya dormido, por efecto de las pasquillas y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudaran a, en ese momento, saber qué hacer porque no sabía qué hacer, que era arreglar los hechos sucedidos. A las once de la noche llega mi hermano, acompañado de tres personas, quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena. Ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tyron, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las cinco de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos. Mi nombre es Guillermo Méstica, de origen chileno, célula 81-426-668. Hoy, domingo 25 de diciembre, 9 y 50 o 55 de la noche. Estoy aquí para ratificar la confesión hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana, en este instante, de lo que sucedió el 19 de enero de 2015, en el cual mi hermana me llama y yo me llamo porque ocurrió una desgracia, me cuenta. Yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Molnar y Tario González. Yo con estos funcionarios los llamo para pedir la asesoría de cómo podemos arreglar los hechos y ellos me dicen cómo. Yo me dijo para allá, busco ayuda de unos funcionarios, para poder ayudarla a solventar el hecho. Al llegar, vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias, de lo cual incluía colocar a Carlos en una mejor posición y colocarle unas puñalas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio-omicidio y preparar la figura del cáncerbero que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, por esas circunstancias, se mata. Mi hermana, en su estado de shock, me dice que lamentablemente ella estaba viviendo una circunstancia que todo era un móvil en cierta forma apasional y le pareció la película Atracción Fatal que tomó como una especie de base para la situación ocurrida. Esperamos la hora precisa para lanzar a Tario. y se colocó, mi hermana me ayuda, ya los otros funcionados se han ido y entre los dos levantamos el cadáver, yo lo levanto, yo me ayudo con los pies y lo lanzo en caída libre. En ese momento yo salgo lo más rápido posible de la forma sigilosa para poder, evidentemente, salir de la escena y voy para mi casa, desde el cual me cambio la ropa, me baño y llevo, por la hora aprovecho y llevo a mi hijo al colegio y después, cuando explota, evidentemente tú ya habías explotado, pero como tenía el teléfono apagado, al llegar al colegio lo haciendo y, bueno, recibo la llamada y me apersona el camino real, era el edificio donde se encontraba y, bueno, estaban unos policías, subo y me quedo en el apartamento del vecino esperando a que llegue a la comisión del CICPC. Al llegar a la comisión del CICPC, ellos se acercan y me dicen que necesitan que una persona los acompañe. Yo me ofrezco al entrar y, nuevamente, me dicen que la escena se ve manipulada y me piden... Gracias por ver el video.